Exhortar conjuntamente a las instancias correspondientes del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo del Estado y al Honorable Ayuntamiento de Champotón para que se cree el Comité de Festejos del Quince Centenario de la Bahía de la Mala Pelea en Champotón con la finalidad de llevar a cabo entre las principales actividades las siguientes. Convocar a investigadores y estudiosos para compilar la información que describe el hecho histórico de la batalla de la Bahía de la Mala Pelea. Editar un libro, Champotón, a 500 años de la batalla de la Bahía de la Mala Pelea. Coordinar esfuerzos entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para solicitar fondos presupuestarios para llevar a cabo dichos festejos. Convenir con instituciones de historia, arte y cultura la posibilidad de elevar un guión para la realización de una película que reseñe este suceso histórico. Desarrollar un proyecto turístico, educativo y cultural con impacto a nivel nacional e internacional que difunda ampliamente la historia de la Bahía de la Mala Pelea.